Siguiente combate, siguiente combate Aníbal Rivas ante Aníbal Piberoa Combate en 145 libras Así que Aníbal Ríos Combate en 145 libras Es un grande muchacho, oye Aníbal Ríos, Aníbal Piberoa Estudiará por eso Ante la escuela de Río Blanco Matagalpa Que es de Ernesto Torito Castro Los pocos se están llevando ahí Al árbitro Está quedando ahí Sigue adelante, lleva la banda para arriba No sé si conté lo que le hace Está quedando alguien conté la protección Además el médico, algo Doctor Hay algo en el hombro del muchacho Venga Nomás entonces, para ver que está ahí nomás Dice Mauricio Castro No mola que estoy Acuante Se golpeó y se lesionó el hombro Dice Así que Matagalpa Con toda la otra escuela Amigos Gente mala ahí en el hombro Entonces Gana la esquina roja La pelea de Aníbal Es Aníbal Río Ante Aníbal Piberoa Bueno, en el primer round Por RCC Felicidad de Aníbal Río Saluda Oh Aníbal Aníbal Aníbal, vení Ahí, quedate El otro El otro Era, hey Hey Dale, esquina roja La pelea de Aníbal La pelea de Aníbal Gracias.